Sí, en realidad es la primera fecha que va a ser el 26 de abril a las 11 de la mañana. Bueno, en realidad estamos muy contentos, estamos en los últimos detalles de la organización. La inscripción viene muy bien, estamos satisfechos y bueno, acá está lo último logro que hemos tenido. El globo lo hemos podido conseguir por un auspiciante, la UOM. Queríamos agradecer al Club San Ramón porque nos presta las instalaciones para hacer esta carrera. Y bueno, acá estamos, tratando de definir lo último y para que todo salga bien. ¿Cuáles son las características de la carrera? La carrera es campo traviesa, porque en realidad no corremos por asfalto, solamente por los senderos de la laguna y bueno, pasto, todo lo que sea. Y sería, no correr por asfalto, sería correr por los senderos de la laguna, nada más que eso, ¿no? Más o menos, ¿cuál va a ser el recorrido? El recorrido, largamos de acá, la primera carrera largamos de acá, vamos costeando de la laguna hasta el náutico. Del náutico cruzamos la cinta asfáltica hacia el golf, cruzando por la cancha de rugby esa que hay o había ahí. Venimos corriendo por el sendero que está cerca del golf hasta la pista de Domas y entramos por acá, por este lugar. Este recorrido tiene 3 kilómetros y medio y bueno, serían dos vueltas de 3 kilómetros y medio. Muy bien. Bueno, ¿quiénes pueden participar de esto, Guillermo? Mira, hay chicos de 16 años hasta adultos mayores, como decimos nosotros, ¿no? Lo importante por ahí resaltar de esto es que desde el CEF tratamos de generar un nuevo espacio a partir de alguna demanda que nos hacían integrantes de la comunidad, ¿no? De que se estaba necesitando algún tipo de este evento. Así que, bueno, a partir de la iniciativa de Oscar decidimos desde la dirección del CEF acompañarlo. Creemos que esto suma para Bragado y que obviamente esto es con el esfuerzo de varios, ¿no es cierto? La presencia de la municipalidad de Bragado, el Club San Ramón, auspiciante como Laguna en este momento que nos dan la posibilidad de contar con el arco. Y la idea es instalarlo, ¿no? Hemos tenido, además de la gente de ser una propuesta para la gente de Bragado, se están inscribiendo mucha gente de afuera que viene, que les gusta mucho el lugar. Así que, bueno, la idea es instalarlo y poder dejarlo ya en el calendario anual, ¿no es cierto? ¿Cuál es el costo de la inscripción? El costo de la inscripción es en este momento de 200 pesos. Se inició hasta hace una semana que cerró, el costo anticipado era de 150 pesos y ya estamos en un costo de 200 pesos. Al corredor se le entrega un kit que contiene la remera, obviamente su dorsal, una botellita de agua de Pura 3 que también nos está acompañando y... ¿Cereales? Un cereal, ¿no? Y hay distintas categorías, lógicamente. Sí, hay distintas categorías. Hay una categoría de 19 a 29 años y después va de 5 en 5 hasta más de 70 años. Bueno, la municipalidad participando, colaborando con esta institución. Sí, Marcelo, buenos días. Lo escuchaba recién al profe, la verdad, es la unión y el esfuerzo de distintas áreas o distintas instituciones para poder llevarlo a cabo. Cuando el CES presentó la posibilidad de poder hacer este campeonato, por supuesto que compartimos la idea y tratamos de apoyarlo en todo lo que se pueda. Y sobre todas las cosas, como es un deporte no tradicional y usar la laguna, que creo que es un lugar especial para este tipo de eventos, que mucha gente se congregue, gente que nos visite, que lo conozca el lugar y un poco sentirnos orgullosos de lo que tenemos.